Rommel Music Tú me tienes notizado cuando escucho tu voz, pido de razón Tú me tienes enamorado, no sé qué me hiciste, que me tienes tan viciado Cuando sientas frío, yo seré tu abrigo, quédate conmigo Te daré cariño, caminaba solo hasta que te encontré, seguro el tiempo nos cruce otra vez Yo no quiero a otro, solo te quiero a ti, no necesito más, solo te tengo a ti Yo te voy a amar, no te voy a mentir, te voy a cuidar, porque te quiero a ti Desde que el tiempo nos cruzó, yo no quiero a otro, solo te quiero a ti Una vida pa' ti, solamente pa' ti, quédate justo a mí, no te vayas de aquí Tú me tienes notizado cuando escucho tu voz, pierdo la razón Tú me tienes enamorado, no sé lo que me hiciste, que me tienes notizado Cuando te lo sientas frío, yo seré tu abrigo, quédate conmigo, te daré cariño Romel Music Romel Music Romel Music Romel Music Gracias por ver el video.